¿Qué pasó en el día 3 de marzo? El proceso de reivindicación de un salario digno, vacaciones laborales, etc. Y se fueron unidos diferentes empresas que trabajaban coordinándose en diferentes asambleas. En aquella época, en pleno posfranquismo, Franco acaba de morir, no había libertad para reunirse. Y entonces recurrieron a las iglesias para hacer asambleas. Porque únicamente podían verse en las fábricas. Pero para coordinarse y coordinar las actividades tenían que ir a algún lugar y no les permitía la ley. Entonces recurrieron a las iglesias y había varias, por ejemplo Belén, una que está aquí cerca, otra era también la de Los Ángeles. Pero sobre todo en San Francisco, donde casi semanalmente se reunían una asamblea muy grande de obreros, hombres y mujeres, para ir y coordinar las acciones que iban llevando a cabo. Para el día 3 de marzo se había previsto una huelga general. Porque no había respuesta por parte de las empresas, estaban reticentes a las reivindicaciones laborales, querían de alguna forma presionar. Y entonces se había convocado una asamblea, ese día de huelga, 3 de marzo, para que de alguna forma informar en esa asamblea. La policía había recibido órdenes políticas de impedirla a toda costa. Ya todo empezó por la mañana con diferentes ataques de la policía en la avenida, entonces se llamaba avenida del generalísimo Franco en aquella época, ahora es avenida de Gasteiz. La policía empezó ya a disparar, incluso a los balcones, a la gente, la gente empezó a huir de un lado para otro, etc. Y entonces algunos se refugió en la iglesia de Los Ángeles, pero allá no pasó nada, el cura no los dejó entrar a la policía, la gente salió por otra puerta y no ocurrió nada. La mañana pasó entonces también entre disparos, persecuciones, huidas, corridas de un lado para otro, la gente estaba ya muy nerviosa, la gente había quedado en reunirse a las 5 de la tarde en la parroquia, en la iglesia de San Francisco de Asís, de aquí de Zanamaga, como era habitual, no era ninguna cosa extraordinaria. Para esa hora la gente empezó a venir, yo vine también con ello, habitualmente había participado en diferentes asambleas, quería estar informado, como sacerdote, yo también soy profesor en la Facultad de Teología, y me interesaba conocer un poco el movimiento y el proceso. Entonces asistía con regularidad a las asambleas, se hacían, y siempre todas ellas eran llevadas con toda tranquilidad, con toda normalidad, en asambleas participativas. Todo el mundo estaba ya presente, no había ningún tipo de violencia, y la gente estaba, hombres, mujeres, todo tipo, y era realmente impresionante la forma democrática en la cual se llevaban a cabo aquellas asambleas donde todo el mundo participaba, todo el mundo daba su opinión, la gente decidía democráticamente. Para ese día entonces estaba prevista ya, yo llegué aproximadamente a las 5.20 y pude entrar en la iglesia. Y a los 10 minutos la policía armada cerró la iglesia, interceptó el paso de forma que quedó fuera muchísima gente. Adentro estaríamos alrededor de 5.000 personas ya, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, y fuera, rodeando toda la iglesia, porque en un espacio muy grande allá estaba el resto de la gente que no había podido entrar, y además se temían lo peor. Como luego ocurrió, por cierto, ¿no? A las 5 de la tarde, la policía, yo soy testigo directo porque estaba dentro de la iglesia, entró a la iglesia y ordenó que dispersaran la iglesia, que abandonaran la iglesia. Pero la gente tenía miedo de salir porque afuera estaba la policía, que les iba a recibir a golpes. Hoy no se ocurrió otra barbaridad a la policía que gasear la iglesia. Yo lo vi, la policía disparando botes de humo, de gases, dentro de la iglesia. Imaginaos lo que es un recinto cerrado, como es una iglesia, donde había 5.000 personas, 4.000 o 5.000 personas que podían respirar. Y entonces el pánico, el pánico que se creó en aquel lugar, fue estar por un lado. Se estaban ahogando muchas personas. Por otro lado, no podían salir porque a la salida esperaba la policía que les aporreaba. Y entonces algunos salían, pero recibían golpes y golpes y golpes. Claro, entonces la gente que estaba alrededor de la iglesia quiso defender a los que estábamos dentro, permitir que saliéramos, para que la gente no se asfixiara. A la policía lo que hizo fue comenzar a disparar. Eso lo dicen ellos, ¿no? Grabaciones directas de los disparos de la policía. Yo mismo, que estaba dentro de la iglesia, a través de los cristales de la iglesia, vi al policía disparando, y además de forma, no al aire, sino disparando directamente a la gente. Donde está ahora la cruz que recuerda, el símbolo que recuerda donde cayó muerto alguno de los obreros, y pone justicia allá mismo, disparaba en esa dirección. El resultado, ¿qué fue? Pues muchísimos heridos, ciento y pico heridos, ¿no? Luego, por supuesto, tres muertos en el acto, y dos más, que luego fallaron en pocos días, en el hospital. Y entonces la gente ya se revolucionó completamente ante aquella tremenda masacre, así llamaron la policía, las palabras no son mías, son de la policía misma. Estamos cometiendo la mayor masacre de la historia. Eso es lo que consta en las grabaciones que ellos mismos notificaban. Y sin embargo, adelante, en la mayor paliza de la historia, y no había forma de detenerlo aquello, por orden gubernativa. Ahí se infligieron varias cosas. Primero, en primer lugar, atentaron contra toda la democracia de una asamblea obrera llevada a cabo por los medios democráticos más elementales. Infligieron todos los derechos humanos, de reunión, de expresión, etc. En tercer lugar, infligieron ellos mismos su propia ley, que estaba dictada por el concordato. Era un concordato entre la Santa Sede del Vaticano y el Estado Español. Los recintos sagrados, sagrados se entiende, una iglesia, por ejemplo, ¿no? Estaba, era inviolable. Es decir, no podía entrar la policía a la iglesia. Y ahí entró. ¿Por qué? Si no había ningún altercado, no había ninguna violencia, no había nada que se opusiera al orden público. ¿Por qué entraron entonces, no? Por otro lado, la iglesia, el obispo mismo, pues tampoco, lo podía haber impedido. De alguna forma podía haber impedido. Nosotros, que estábamos allá presentes, con otros compañeros y sacerdotes, dijimos a la policía si podía. Pero nos despacharon violentamente, nos dejaron que dejáramos aquello, que no es que nos atacaran, pero nos dijeron que no. Yo esperé hasta el final. Yo en concreto, yo hasta el final. Me quedé hasta que aquello acabó, y como pude, ni un lado para otro andaba, no, pero ayudando a la gente en lo que me podía. Algunos iban saliendo, otros se quedaban, hasta que después de una hora o lo que fuera, ya la policía desapareció. Y entonces ya pudimos salir los del resto, ¿no? Y el obispo, ahí ciertamente lo que hizo, no fue, de alguna manera, el decidir o el impedir expresamente que la policía entre, sino que guardó, como decía en la nota que le mandó, un prudente silencio. Pero un prudente silencio que sirvió a la policía para hacer lo que le dio la gana. Toda la tarde del 3 de marzo, fue una tarde de barricadas en la ciudad, de cortes de carreteras, de calles, de persecuciones, de coches. La policía andaba por todas partes, con su jeep, atacaba a todo el mundo, ¿no? Y había, entonces, hubo, provocando también varias víctimas, entresando el chasco, y provocando todo tipo de ataques a la población civil, que no tenía culpa de ello, la gente estaba, francamente, aterrorizada. Mi teoría parecía aquello, realmente yo la recorría aquel día, la noche, y realmente era una situación desoladora, de una ciudad prácticamente, no digo en ruina, no, evidentemente, acá estaban, pero sí todas las calles prácticamente cortadas, la gente corriendo, la gente asustada, la gente llena de pavor, y llena de indignación. La indignación de la gente ante una situación, ante una actuación que era completamente injustificada, que había producido tanta cantidad de heridos, que había producido cinco muertos, pero luego otros más en Basauri, en Barcelona, ¿no?, como consecuencia de la protesta contra aquellos hechos, y luego todo aquello trajo consigo de represión, en definitiva, de la clase obrera, y de represión, en definitiva, de todos los valores democráticos, derechos humanos, que en aquella época se intentaba defender, y que el régimen franquista, que todavía continuaba, que Franco había muerto, pretendía mantenerse, y Victoria, yo pienso que quiso ser en aquella época, como un ejemplo, de aquí estamos nosotros, seguimos mandando, y de alguna manera queremos imponer el mismo régimen que hasta ahora se ha mantenido. Pero recogimos muchos casquillos de bala, prueba clara, de que había disparado, todo lo que había disparado en aquella época, y de hecho quedan algunas marcas todavía en la iglesia, de disparos de la policía, etc., ¿no?, pero por el suelo quedaron muchos casquillos de bala, que de aquellos casquillos de bala luego misteriosamente desaparecieron, porque era una prueba evidente, ¿no? El obispo pidió que se entregaran los casquillos como una prueba, y el obispo se lo pasaría al gobernador, y aquello desapareció prácticamente, de aquellos casquillos de bala no quedó rastro, porque de alguna manera los retiraron, los ocultaron, porque era una prueba más contra el comportamiento criminal, porque no había otro nombre, contra una masa obrera democrática reunida asambleariamente, disparar, eso es un crimen, ¿no?, pues por tanto, esa una prueba más del crimen eran los casquillos de bala, eso desapareció como una prueba de aquella época, pero no hacía más pruebas, falta más pruebas que los que estábamos allí presentes, y podemos testificar lo que ocurrió, y los resultados de los muertos y heridos, ¿no?, que eso fue claro, ¿no?, clarísimo el terrorismo de Estado, aprovechando su fuerza, su arma, contra una casquilla completamente indefensa, indefensa, no tenían nada, no teníamos nada, más que la palabra y la reunión, disparar contra esta gente, acordonar de esa forma, violentar de esa manera a la gente, matar de esa forma, eso no tiene otro nombre que terrorismo de Estado, y que respondía fundamentalmente a razones políticas, su fuerza, su poder, aquí estamos nosotros, y esto no va a cambiar, y se va a mantener tan como a nosotros nos interesa, eso fue el modo de ver, el modo de interpretar la situación, y por eso ha continuado la reclamación, la reivindicación, la justicia, hasta hoy, hacer ver que eso hay que repararlo, hay que castigar a los culpables, y hay que, a las víctimas, reconocerlas, y de alguna manera también reparar todo el daño que hicieron, y que continúa en la gente, que sigue sufriendo todavía la consecuencia de aquella masacre.